Bueno, Lore, en Cáritas Parroquial hicieron un intenso pedido de ropa, pero también están necesitando leche para entregar a familias de mayor vulnerabilidad social. Contanos un poquito esta historia, ¿cómo andás? Bien, bien, buen día para todos. Mira, Freddy, en tía Margarita se está necesitando leche para la copa de leche para los niños. Es lo que más se necesita en estos momentos. El que quiere llevar donaciones, lo que sea, lo acercan a tía Margarita, que ahí lo van a estar recibiendo. De 3 a 6 de la tarde, más o menos, van a estar ahí. Bien, ¿todos los días? Todos los días, es la copa de leche. ¿Cuántos chicos tienen allí en la copa de leche? 70 chicos. ¿Todos los días van a merendar? Sí, se está racionando ahora mucho la copa de leche, porque antes se daba dos. Hay muchos chicos que ya van a la cena, ya van a su cena. Y ahora se está racionando mucho dándole una taza de leche, porque no llegan a dar dos. ¿Antes daban dos? Sí. ¿Y antes tenían menor cantidad, Lore? Y cada vez más, cada vez más se van sumando. Pero bueno, con la ayuda del pueblo y todas las industrias, siempre tratamos de que haya la leche y que no le falte a nadie. Y después, bueno, en Caritas, yo soy encargada del ropero de Caritas. En Caritas se están necesitando en estos momentos, como saben todos, se viene un frío con todo. Más ropa de abrigo, frazada, calzado, que en el calzado no hay nada. Y no les estoy pidiendo que me lleven destruido, porque saben que la zapatilla destruida la tenemos que mandar o ya directamente tirar, porque la mayoría llega destruido. Es como todo. Nosotros hasta el último momento vamos a usar, y sé que en este momento que estamos viviendo las necesidades que hay, vamos a destruir hasta el último momento. Pero bueno, lo que tengan en calzado, que les sobre calzado, camperones, todo lo que sea ropa de invierno, frazada, y ropa de hombre. Más de todo ropa de hombre, que es lo que más estamos necesitando. ¿También hay mayor demanda? Sí, 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 sí. Antes no sé, asistían a 50 familias y hoy son más. Son el triple. Muchas, muchas familias. Muchas familias por martes, porque nosotros hacemos la entrega los martes, son todos los martes del mes, desde 2 de la tarde, 2 y media que comenzamos con la entrega, hasta las 5 y media de la tarde. Son muchas familias. Cada vez hay gente nueva. Sí, 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 muchas. ¿Muchos de aquí, la mayoría de aquí de San Carlos o vienen? Sí, no, no, no. La mayoría es de acá y otras son gente que se están viniendo para acá también a vivir, y, bueno, se incorporan a Cáritas a recibir su ropa, pedidos, o gente que no está anotada, que también necesita siempre algo, una frazada, un toallón. ¿La ropa también la entregan allí en casa de tía Margarita o tienen otro lugar? No, no, la ropa la entregamos en Cáritas, parroquial, que es al lado de la iglesia, del portón al fondo. Ahí está la ciencia social, que pasan por ella, se evalúa, todo, y después da un turno y ellos pasan a buscar. Qué preocupante lo de la copa de leche, ¿no? Digo que sean cada vez más chicos los que hacen. ¿Chicos o no tan chicos? Sí, todo, hasta séptimo, no, ahí para secundaria también hay, hay chicos, hermanitos, muchos grupos de hermanos que van a su copa de leche y si no ya van para cenar. ¿La copa de leche es con, no sé, con un pedazo de pan, con algún dulce? Lo que también son donaciones, también, masita, alfajores, torta, hay gente que lleva torta, o pan, le hacen tostada a las chicas, donan tarros de dulce de leche, lo que haya en el momento es que le da.